Esta azafata hizo algo completamente loco mientras estaba en el avión. Con sus dos manos, se apoyó en dos asientos y mira lo que hizo. Pero ahora se vuelve completamente asombroso. Observa lo que está haciendo con sus pies. Literalmente está cerrando los compartimentos superiores de equipaje. Y mira esto. La flexibilidad es impresionante. Pero si también piensas que no sirve absolutamente para nada, suscríbete.